La casa es del... La casa es del... Y aquel aparato que estaba muado. Bueno, ya lo hizo. Esto es el aparato. La casa es del aparato. Ah, vale. Ahora. El aparato estaba ya, en la cámara. La cámara es del aparato. ¡David! 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 ¡Un, dos! ¡Fuera, que tenemos que ir al final! ¡David! ¡David! ¡Diuv 22! ¡Gracias! 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 ¡Es genial! ¡Folo! ¡Es genial! ¡Viva los pervientes! ¡Es genial!